Estamos observando, por ejemplo, ese personal, es del grupo de operaciones de alto riesgo, es del Gopar, de la policía, que está encargado allí de la seguridad externa del edificio. Recordemos que el propio procurador tiene la seguridad de gendarmería, en este caso, a quien le agradeció en la conferencia de prensa donde estuviste su media, pero digo, ¿hasta cuándo esto, no? Y hay que aclarar algo, dijo el procurador, es una conspiración. ¿Qué significa la conspiración? Él dijo, planificaban, planificaban cometer algo. ¿Quién no lo dijo, ante la insistencia del periodismo, de preguntarle quién es el que estaba conspirando? ¿Quiénes son? Bueno, dijo que es parte de la investigación en este caso, pero se trataba de una conspiración, de una planificación previa, o si alguien estaba pensando hacer algo al procurador, y es allí, y él la aclara ahí, ¿no? Yo lo escuché varias veces después. Sí, en teoría, según lo que se manifestó en aquella conferencia de prensa, compañeros, se llega a esta conclusión y se termina confirmando esto de la conspiración debido a las reiteradas amenazas que tanto él como familiares habían recibido, y que no era la primera vez, ya el año pasado habían atravesado situaciones similares. Efectivamente, y también ellos van interpretando a los investigadores, ante ciertos anuncios que hacen, ¿cómo repercute? Digo, a los dos, tres días hay homicidios, hay un hecho aquí, digo, son los mensajes que se van dando y que obviamente los investigadores lo tienen en cuenta. En este caso, alguien planificaba matar al procurador.